buenas pero buenas noches a todos espero que estén muy bien si vos no te querés perder la información acerca de criptomonedas bitcoin este es tu canal suscribite la campana seguinos en las redes sociales como en twitter o como en instagram y te digo algo más si vos encima de ello vos querés estudiar con nosotros hacer consulta de análisis de criptomonedas tener prioridad en los vivos querés saber nuestras entradas en short en long spot vos querés acciones todo eso y muchísimo más lo vas a encontrar de qué manera mandando un mail a invertir oficial vas a poder ingresar el grupo privado en telegram se entiende la idea a lo que voy vas a enterarte de todo es muchísimo más clases también quieres aprender trading lo mismo ahí invertite oficial si vamos con el desarrollo del trabajo bueno desarrollo de btc vamos a actualizar un poquito el gráfico diario si te parece mira en el gráfico diario presenta lo que conocemos una debilidad todavía del movimiento positivo es verdad que estamos todavía por encima de la misma importante vamos a decir gustavo como que está empezando ya a tener empezando a caer y demás la verdad que no cayó wow si si no cayó wow todavía ahora esto sigue con debilidad del movimiento positivo eso hay que respetarlo si estamos hablando de que la proyección para esta semana es para abajo si lo voy a mantener tal cual con la posibilidad hoy de que podría llegar a los veintiún mil doscientos ahora veinte mil veintiún mil toda esa zona es la zona que a nosotros nos interesa para que para la compra esa zona nos interesa a nosotros por eso resta esperar sí y listo no tengo mucho más que nada que decir acuérdate que la tendencia sigue siendo bajista y por eso que espero dicha proyección eso en ningún momento falsista y eso hay que tenerlo presente si listo teniendo encima para encima no es que no estoy inventando nada eso es una divergencia entonces está todo dado como para decir esto todavía sigue a la baja si en un gráfico de cuatro horas que vamos a estar desarrollando justamente en esta noche yo te digo algo si y esto es lo siguiente fíjate y esto lo explicamos el día de ayer te acordás que hablamos de un rango y de posibilidad de poder caer bueno fíjate que todavía esto es el rango o sea que la proyección se mantiene ahora la pregunta es y como yo te digo ese rango es más para subir o es para arriba o es para abajo porque eso es la cosa ahí donde yo y venía acá la pantalla principal es el tema es más para baja y más para la alza todo eso lo vas a encontrar acá mira yo lo que tengo por lo menos a mi criterio si es de la posibilidad que tenemos por lo menos en vídeo en ese caso particular es que ese rango va a romper a la baja porque justamente por el diario el diario a mí me dice que con debilidad todavía eso va a romper a la baja ahora si yo solamente empieza a observar el gráfico de cuatro horas fíjate que tenemos acá lo que se conoce un cruce de medias móviles pero que la roja cruzaría la baja al azul es decir la 21 sobre la de 100 traspasando la de 100 esto que quiere decir que se viene un movimiento fuerte y la pregunta es ese movimiento es para arriba o para abajo para mí la flecha indica todo encima con volumen con un movimiento negativo y con una de que estamos a nada de 20 puntos estaríamos a nada de confirmar para abajo por lo cual en gráfico de cuatro horas para mí eso es para abajo si no hay más que eso se acabó no tengo más nada que decir y con eso me despido viste práctico sencillo al pie no hay mucha vuelta yo espero que te haya quedado claro ahora uno le puede errar perfecto demás yo te dejo mi opinión mi trayecto mi proyección mi análisis espero que te sirva acordate suscribirte la campana de seguirnos en estas redes sociales y te digo más si vos querés sumarte al grupo periodo en telegram lo vas a lograr mandando un mail a invertite oficial muchos saludos y nos estaremos viendo en otro próximo próximo vídeo chau